Bienvenidas a todas y a todos, gracias por el interés en el seminario. Vamos a hablar de pragmatismo e idealismo a través de la tesis de Julia Castellano, que primero nos va a exponer un poco este debate, esta cuestión, y a partir de ahí las personas que hemos sido invitadas a discutirlo, que son Estela Díaz, Katia Faria, Eze Paez y yo misma, Laura Fernández, pues vamos a comentar nuestras impresiones, reflexiones en torno a estos posicionamientos, y la idea es que luego tengamos también un espacio de discusión para que entre todas podamos reflexionar sobre el tema. Entonces, bueno, el objetivo principal es servir un poco a la tesis de Julia y a este planteamiento dentro de su tesis, que ella misma nos va a exponer con más claridad, y bueno, como decía Estela, luego desde nuestras diferentes aproximaciones, ya sea más desde la comunicación en mi caso, o la filosofía en el caso de Katia Eze, o las ciencias empresariales, etcétera, ¿no? Sociología desde Estela, si me equivoco me corregís, pues entiendo que desde ahí le vamos a hacer cada quien también el aporte. Y nada, creo que poco más. Adelante Julia, empiezo si quieres ya tu presentación y comenzamos el seminario. Voy a empezar directamente porque, bueno, creo que lo más interesante de esta sesión va a ser escuchar a las discussions y la discusión que podamos hacer luego, así que no quiero tomar mucho tiempo con mi explicación, aunque sí me gustaría poderos explicar todo lo que os quiero explicar. Entonces, empezaré hablando brevemente de mi tesis, porque es verdad que este seminario sale a raíz de, bueno, unas dudas, una problemática que comentó a mi tutora, ¿no? respecto a cómo enfocarla. Después hablaré, definiremos un poco pragmatismo e idealismo. Será, ya veréis, una explicación sencilla y didáctica en el sentido de que, bueno, quizás no es lo más académico, pero no sabía exactamente quién estaría en esta presentación y he querido que sea como que todo el mundo la pueda entender. Y después quiero hablar de cómo se aplica este dilema entre pragmatismo e idealismo a mi tesis en concreto. Mi tesis se llama Food Rebels y básicamente es estudiar las estrategias de comunicación de marcas veganas. Está dentro del departamento de comunicación de la UPF, el grupo Critic y la directora es Núria Almirón. Mi tesis sale del hecho de que el sistema alimentario que tenemos actualmente es una amenaza para el planeta y las comunidades de humanas y animales no humanos que habitan en él. Los alimentos que generan un mayor impacto negativo son los de origen animal, tanto por la presión ecológica que ejercen sobre el planeta y el consiguiente sufrimiento de los animales que viven en él, como por el efecto que tiene la salud humana, las relaciones norte-sur o la explotación sistematizada e injustificada de los animales no humanos que se usan para comida. Estos son algunos de los motivos principales por los que los productos de origen animal son problemáticos. Ante esta problemática, la dieta, y en este caso digo dieta porque hablamos de sistema alimentario, vegana o libre de productos animales, se ha postulado como una solución. Mi tesis también parte de la premisa, quizás un poco optimista de que dada la evidencia de que este modelo tiene nefastas consecuencias, en los próximos años los gobiernos y las instituciones empezarán a hacer campañas para promover la transición hacia la proteína vegetal. Puede que sea una asunción optimista, pero como activistas antiespecistas y al final también como habitantes de este planeta, nos conviene que en el caso de que sí se hagas, en el caso de que tengamos razón y se pongan a hacerlas, las hagan lo mejor posible, porque a mi parecer tendremos un problema si hacen estas campañas y las hacen mal. Creo que casi que es mejor que no hagan ninguna campaña promoviendo la transición proteica a que hagan una mala campaña. Entonces es importante que nos ocupemos de que haya al máximo de información disponible para que estas campañas se puedan hacer bien, se puedan ser bien explicadas, bien entendidas por la población. A día de hoy, si quisiéramos hacer esta campaña, tenemos multitud de conocimiento desde distintas áreas. Hay un gran aporte de información teórica desde muchas disciplinas, filosofía, estudios críticos con animales, vegan studies, entre otros. También hay mucho trabajo empírico, en este caso me refiero sobre todo, o pienso sobre todo en psicología, que es mi campo, sobre cambio conductual, sobre qué funciona para cambiar las actitudes de la gente, qué funciona para persuadirles, para que cambien su conducta. También tenemos mucha información al respecto de esto, sobre todo también desde el marketing social. Y después tenemos mucho conocimiento que han reunido las activistas a lo largo de todo el trabajo que han hecho y que, por supuesto, se debería contar con ellas a la hora de diseñar una buena campaña. Lo que pasa es que me encuentro en este escenario cuando empiezo la tesis, porque yo estaba interesada en el marketing social, y de lo que me doy cuenta es que no hay mucha información o no está muy recogida la información sobre las marcas, sobre las marcas de productos veganos. Yo creo que estos productos son interesantes, sobre todo los que he elegido, que son los plant-based alternative foods, porque son alimentos que imitan a los de origen animal. Entonces, son interesantes en esta problemática, porque a diferencia de otros productos vegetales, como pueden ser los garbanzos, por ejemplo, estas marcas sí que compiten directamente o de forma más directa con los productos de origen animal. Es decir, una marca de garbanzos al final le da igual si utilizas su producto con chorizo o no. En cambio, estas marcas, aunque sea por interés puramente egoísta, por interés económico, sí que están utilizando en sus campañas algún tipo de persuasión para que la gente deje el producto animal y empiece a usar al suyo. Por lo tanto, están aplicando ya en cierto modo lo que en un futuro sería conveniente aplicar a nivel social, intentar convencer a la gente de que cambie su dieta. Y lo que me parecía importante es que si este conocimiento ya existe, si ya se están llevando a cabo estas campañas, pues que lo utilicemos, que lo recojamos y que saquemos lo que podamos usar para nuestra causa. Entonces, ya ahí sale un poco la idea de mi tesis y de trabajar con estas marcas, ¿vale? Para ver qué las ha funcionado, qué no, las buenas prácticas, lo que han visto que ha sido un desastre y no repetir los mismos errores a la hora de diseñar campañas sociales. Así que, como he dicho, mi objetivo principal es ayudar a la hora de hacer estas campañas y que el conocimiento que aportan estas marcas sea uno más. Es decir, que se sumen a todos los otros demás conocimientos que tenemos. En ningún momento que lo sustituya ni siquiera equipararlo. Simplemente es el hecho de, si tenemos esta información disponible en algún lugar, ¿por qué se la va a quedar una empresa? Sí, la podemos usar todas. Y este sería el planteamiento de mi tesis. Cuando empiezo a estudiar los mensajes de las marcas, nos encontramos que algunas, y bueno, de hecho, al ser marcas la mayoría, priorizan el pragmatismo en vez del idealismo. Para empezar a hablar de esto, voy a explicar primero la definición de los términos. Para hacerlo, voy a utilizar la metáfora, que utiliza Tobias Lennart en cómo crear un mundo vegano. Es un autor que defiende el enfoque pragmático y bueno, es una metáfora similar. No es la misma, pero es una metáfora similar, con una montaña. Imaginemos que tenemos una montaña y arriba de todo la cima está nuestra meta. Para este caso que voy a explicar ahora, con fines ilustrativos, nuestra meta será que todo el mundo tenga una dieta vegana. Para conseguir este objetivo, tenemos que elegir entre distintas estrategias. Como los recursos son limitados, no podemos aplicar todas las estrategias del mundo y tenemos que decidir entre unas y otras. Estas estrategias normalmente estarán basadas en lo que le digamos a la gente, en cómo nos comuniquemos, qué hacemos para convencerlos de que tengan una dieta vegana. Y tienen dos características. Se pueden definir a partir de dos características. La consistencia y la eficacia. La consistencia nos habla de qué tan parecido es el mensaje a nuestro objetivo. Es decir, si mi objetivo es que la gente se haga vegana y mi mensaje es hazte vegano, es un mensaje muy consistente. Si yo diluyo el mensaje, lo modifico, sacrifico algunas partes, pues se va volviendo menos consistente. Eso es la consistencia. Qué tanto se parece el mensaje al objetivo. Y la eficacia sería más a nivel cuantitativo. Normalmente se puede medir a través del número de cuántas personas convencemos con ese argumento. O en nuestro caso, también podríamos decir cuántos animales conseguimos salvar o que no sean sacrificados. Vale. Entonces, bueno, aquí esto es una representación con fines ilustrativos. Ya veréis que toda esta explicación intenta ser lo más didáctica posible. Si ponemos todas las estrategias, imaginemos todas las estrategias que podamos tener para cierta campaña, las podremos ordenar en función de su consistencia y su eficacia. Lo ideal sería que fueran el máximo de consistentes y el máximo de eficaces. Que no diluyéramos el mensaje y que además convenciera a mucha gente. Pero eso tristemente no es el caso. Y sobre todo cuando hablamos de activismo antiespecista, normalmente tenemos que sacrificar una en pos de la otra. Lo mismo, con fines ilustrativos, para que veáis, podríamos construir un continuo entre idealismo y pragmatismo en el que el idealismo primaría, o sea, pondría por delante que el mensaje sea consistente, mientras que el pragmatismo lo que priorizaría sería la eficacia. Vamos a ver algún ejemplo de cómo se aplicaría esto a una campaña concreta. Imaginemos, como decíamos, que mi objetivo era que la gente tenga una dieta vegana. Si soy 100% idealista, lo que haré será eso, lanzar un mensaje para que la gente se haga vegana. ¿Qué pasa? Que yo puedo ver que con ese mensaje no convenzo a mucha gente, es decir, tengo poca eficacia porque hacerse vegano es difícil y por lo tanto veo que no me termina de funcionar. Puedo sacrificar consistencia en mi mensaje y pedir algo más fácil. En este caso, todo esto es para ejemplo, pero por ejemplo pedir que sean vegetarianos, porque es más fácil que ser vegano y bueno, puedo entender que es un paso entre medio. O bajar todavía más aún la consistencia, pedirles que reduzcan el consumo o simplemente que dejen de consumir un producto en concreto. A medida que voy bajando la consistencia de mi mensaje me vuelvo menos idealista, más pragmático y por lo tanto, en principio aumenta la eficacia en el sentido de que convenzo a más gente. Eso lo que estoy explicando es el pragmatismo definido también, como he dicho, a través del libro de Tobías Lennart, que es uno de los defensores de este tipo de activismo. Él defiende la postura pragmática. Vamos a ver qué pasa. La idea principal y el argumento yo creo principal que utiliza Lennart es que al final los resultados son lo que importa. Si tenemos un grupo de personas y les decimos que se hagan veganos, imaginemos que convencemos a dos personas, pues salvamos lo correspondiente, lo que corresponde a dos personas, el número de animales que dejan de ser sacrificados. Pero en cambio, si pedimos a este grupo de personas que reduzcan a la mitad, o por ejemplo algo mucho más sencillo, que desayunen vegano, en vez de convencer a dos, a lo mejor convencemos a 20, porque hacer un desayuno vegano es más fácil que comer siempre vegano y por lo tanto convencemos a más gente. Aunque no sean tan consistentes, como son más personas, al final el número de animales que no son sacrificados es mayor. Y ese es uno de los argumentos principales del pragmatismo, que al final muchas personas haciendo un poco son más que pocas haciendo mucho. ¿Qué problemas hay con este enfoque? Bueno, el primero es evidente y es que en este caso en concreto es un argumento especista, porque es una estrategia que no usaríamos con personas. Si habláramos de una opresión humana, tuviéramos una persona que por ejemplo es racista, no le pediríamos que sea un poco menos racista, o que los lunes no sea racista. Es decir, con opresiones humanas no tomaríamos este enfoque y sin embargo con animales sí, por lo tanto el planteamiento en sí es especista, pero Tobias Lenas no tiene ningún problema en reconocerlo. De hecho dice sí, es especista, pero funciona. Es decir, al final lo que priman son los resultados y no lo que esté moralmente bien o lo que sea correcto. Obviamente dentro del límite, tampoco se trata de atrocidades. Pero bueno, literalmente lo que dice es eso. Eso lo dice en el libro, que es muy fácil filosofar y decir cosas que sean verdad, pero que es mucho más difícil hacer cosas que funcionen y que al final eso es lo que deberíamos hacer. Lo importante sería el número de animales salvados. Otra forma de ser pragmático ya no es con lo que pedimos, sino con las razones por las que lo pedimos. Imaginemos que yo renuncio a ser pragmática en cuanto al mensaje y digo no, yo solo voy a abogar por la dieta vegana, pero puedo ser pragmática en cuanto a los motivos que digo. Lo ideal sería que yo convenciera a la gente en este ejemplo. Para mí, imaginad que lo ideal es que la gente fuera vegana por razones éticas, porque los animales tienen intereses que hay que respetar y poner en valor. Lo que pasa que con ese mensaje lo mismo que antes, no convenzo a mucha gente. Entonces puedo utilizar el argumento del clima, porque la gente está preocupada por el clima, al menos hay más gente que está preocupada y por lo tanto convencería más. O si todavía quiero ser menos consistente, pero más eficaz, pues digo que lo hagan por salud, porque hay mucha gente preocupada por su salud y por lo tanto convencería a mucha gente. Aquí lo que hay que tener en cuenta, aparte de lo que he explicado ahora sobre el especismo, son las consecuencias que tienen estas estrategias, sobre todo a largo plazo. Por ejemplo, si la gente se hace vegana por moda, porque la última serie de Netflix ha sacado un personaje que es vegano y ahora todo el mundo lo es, cuando esta serie pase de moda, obviamente la gente dejará de ser vegana, si su motivación principal era que fuera por moda. Con salud lo mismo, si tú los convences porque es más saludable, cuando salga la nueva dieta, paleo, no sé, red, no sé cuántos, que sea comer carne cruda, si es más sana comer carne cruda y fresas, van a cambiar a esa dieta, porque ellos se habían cambiado al organismo por motivos de salud y por lo tanto ahora se cambiarán a la otra dieta, aunque implique la muerte de animales o demás animales. Por el clima pasa lo mismo, a la que salga una dieta más sostenible también van a cambiar a esa dieta, como estamos viendo con el caso de comer insectos, que representa que es una dieta más sostenible, pero que implica el sufrimiento de muchos más animales. Por lo tanto, al final vemos que perder consistencia y pragmatismo sí, o sea, puede subir más, puede unir a más gente, puede sumar más gente a tu llamada, a tu mensaje, pero tiene consecuencias y también hay que ver qué pasa con el largo plazo. Por último, lo que quería decir es que además esto de que un mensaje sea pragmático o idealista siempre depende de cuál sea nuestro objetivo final. Por ejemplo, si yo me planteo que yo quiero que la gente tenga una dieta vegana, todo lo que sea por debajo de eso es pragmático y lanzar un mensaje para que la gente tenga dieta vegana idealista. Sin embargo, si yo quiero que la gente sea vegana por razones éticas y que sea interseccional en su activismo y que ayude a los animales silvestres o crea que debemos ayudarlos cuando lo necesiten y que no explote a los animales en otros contextos fuera de la dieta, hablar solo de dieta vegana se vuelve pragmático. Es decir, los mensajes no son pragmáticos o idealistas de por sí, sino que depende de a qué aspiremos, de cuál es la utopía o cuál es el futuro perfecto que queremos. ¿Cómo se relaciona esto con mi tesis? Primero de todo, el comentario que quiero hacer es que como académicas antiespecistas nos encontramos este problema también, este dilema de decidir si somos más o menos pragmáticas, más o menos idealistas, pero no solo en las soluciones que planteamos, que es quizá bastante más claro cuando ves las soluciones que propone alguien, sino también en las preguntas que nos hacemos, porque las preguntas que hacemos en nuestra investigación delimitan las respuestas que podemos encontrar. Por lo tanto, ¿qué tan grandes pueden ser los cambios que podemos generar después a partir de esas preguntas? Como ejemplo, si yo como activista, antiespecista, académica, me propongo hacer una investigación sobre cuánto contamina una hamburguesa vegana. En el mejor de los casos, la respuesta que voy a encontrar es que una hamburguesa vegana contamina menos que una de origen animal. Pero claro, ¿y qué? Quiero decir, ¿qué se extrae de eso? ¿Qué se puede derivar de eso? ¿Contamina menos? ¿Y qué? Es decir, si contaminara lo mismo, entonces ya podríamos comer las de origen animal. Entonces, no es que no me pueda hacer esta pregunta como académica, simplemente tengo que ser consciente de que eso me pone un límite en las posibilidades, en las soluciones que puedo encontrar y, al final, en las soluciones posibles. Lo máximo a lo que puedo aspirar, por ejemplo, haciéndome esta pregunta, es a defender que la gente se haga vegana por el clima, por razones medioambientales. Además de esto, de este límite que se pone, también tiene consecuencias. Porque imaginaros que yo hago esta pregunta y entonces mi tesis va sobre esto y en mi tesis hago declaraciones del tipo, como la dieta vegana es más sostenible, por eso deberíamos tener una dieta vegana. Claro, de ahí se extrae que siempre debemos buscar la dieta que sea más sostenible y, como he mencionado anteriormente, eso tiene consecuencias. Por ejemplo, la incompatibilidad que hay entre ecologismo y antiespecismo o el hecho que comentaba ahora de que entonces se podría derivar que es mejor tener una dieta basada en insectos porque es más sostenible. Repito, no es que no nos podamos hacer estas preguntas, es que cuando nos las hace, porque además a mí me interesa también saber cuánto contamina una hamburguesa vegana. No es que sea mejor vivir en el desconocimiento. Se pueden hacer las preguntas, pero hay que ser conscientes de las implicaciones que hay y del marco con el que estamos trabajando. Entonces, ¿qué le pasa a mi tesis? Mi tesis es sobre la comunicación de marcas veganas. Marcas son de empresas que quieren que consumas, por lo tanto estamos hablando de capitalismo. Mi trabajo funciona y tiene lugar dentro del sistema capitalista. Creo que no hace falta que lo diga, pero bueno, coincido con muchas autoras en que el capitalismo representa uno de los pilares más robustos de explotación animal, de animales tanto humanos como no humanos. Para las humanas, pues ya sabemos que se basa en la explotación del sur global, funciona porque hay personas que no tienen garantizados los derechos humanos, porque los trabajos de cuidados, por ejemplo, no están retribuidos y porque está sustentado en el modelo patriarcal y funciona porque hay desigualdad y además la incrementa. Es decir, son ejes necesarios de este sistema. Además, todas estas opresiones se multiplican cuando interseccionan entre ellas. Sabemos que es un sistema que tiene muy poca consideración por el entorno, por lo tanto, no le importa destruirlo, con el consiguiente sufrimiento de los animales acuáticos o animales silvestres terrestres que viven en estos entornos o incluso de las comunidades humanas que normalmente son víctimas de racismo medioambiental. Y finalmente, aunque la opresión animal ya existía antes del capitalismo, sí que es verdad que el capitalismo se ha encargado de crear lo que se conoce como complejo animal industrial, o industrias enteras basadas en la explotación sistemática de otros animales como para el deporte, la moda, la comida, el entretenimiento, la farmacia. Entonces, sabiendo todo esto del capitalismo, de repente ser solo vegana por razones éticas sin proponer la superación del capitalismo se vuelve pragmático. Y no pasa nada, es decir, puede ser, y he dicho, no es que no debamos hacernos las preguntas de investigación y que no debamos, pero tengo que ser consciente de las limitaciones de mi trabajo y ver qué consecuencias negativas, si las hay, puede tener que yo desarrollo un trabajo dentro de este marco. Entonces, de aquí sale la idea de este workshop. Hablé con mi tutor, entonces me comentó las discussions que tenemos aquí, yo creo que van a aportar visiones muy interesantes sobre el tema, y bueno, se trata de discutirlas un poco. Voy a presentaros brevemente las principales críticas que yo he podido encontrar a intentar hacer activismo antiespecista dentro del capitalismo y luego pasamos a la discusión. La primera y más general es la idea de que no hay consumo ético bajo el capitalismo. Este argumento sirve tanto a activistas antiespecistas que creen que debe ir acompañado de anticapitalismo, este activismo, como personas que directamente no son antiespecistas y simplemente lo usan como excusa para no hacer nada. Por ejemplo, se ha criticado que el veganismo es una actividad de consumo y que por lo tanto intentar superar el capitalismo consumiendo es prácticamente imposible. Ante esto, lo que yo diría es que el veganismo, aunque para algunas personas quizá lo sea, y eso es un problema, no debería ser solo una actividad de consumo y además el consumo dentro de una dieta vegana debería ser crítico. No deberíamos caer en modas que obviamente son solo consumistas o no tener en cuenta de dónde provienen nuestros alimentos o las opresiones que pueda haber detrás de ellos. O sea, eso para empezar sería una consideración que tendría yo en cuenta. ¿Cómo lo puedo aplicar en mi tesis? Lo que se me ocurre es preguntarle a las marcas, ya que voy a poder entrevistarlas, cómo lo van a tener en consideración estas otras opresiones y no solo preguntárselo, sino añadirlo como categoría de análisis en lo que yo analice, en mi estudio, revisar esa interseccionalidad. Después, otra crítica es que no existe el capitalismo verde o ético porque es muy parecida a la anterior, simplemente que en este caso los contraargumentos que se han dado es que esto no es una crítica directa al veganismo, sino a todo el consumo en sí y que por lo tanto mientras no podamos salir fuera del sistema capitalista siempre tendremos que elegir entre marcas que compiten. Dicho esto, no estamos hablando tampoco de si necesitamos una espumadera de café de esta marca o de la otra. Es decir, estamos hablando de alimentación donde el no consumo es casi imposible. No me refiero a no consumir comida, sino a no formar parte de redes de consumo. Existe la posibilidad de ser autosostenible y de redes alternativas, pero es verdad que a la práctica es más difícil para muchas. Y bueno, de momento, mientras no sea accesible quizá para todas, deberemos seguir eligiendo entre marcas que compiten. En este caso, entre todas las opciones malas siempre habrá alguna que sea mejor y eso creo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo lo puedo aplicar en esta crítica en mi tesis? Primero reconociendo que existen alternative food networks, es decir, que no todo el sistema alimentario no tiene que pasar por el consumo, al menos reconocerlo. Y también reconocer que los productos con los que voy a trabajar, que son sustitutos de productos animales, la mayoría no son necesarios en el sentido de que lo que necesitamos son los nutrientes que tienen, pero nadie necesita comerse una hamburguesa o un queso o un sushi vegano. Entonces, reconocer también que aquí hay problemas de clase y de acceso a estos alimentos que son un privilegio. Reconocerlo como mínimo, eso es lo que me planteo hacer en mi tesis. Otra problemática es la llamada Big Veganism o Plant Based Capitalism, que es la idea esta de grandes corporaciones apropiándose de este movimiento con técnicas como Vegan Washing o apropiándose de los signos y en definitiva despolitizando el movimiento. Aquí lo que yo planteo hacer esto en mi tesis, yo no puedo hacer nada contra esto desde mi tesis y la única solución que he visto es colaborar solo con marcas que sean de empresas veganas. Es decir, no colaborar o no estudiar la comunicación de empresas que sean de productos de origen animal y hayan secado la versión vegana. Más que nada porque creo que tampoco la información que ellas pueden aportar y sus estrategias creo que no nos serían útiles porque al final no se van a tirar piedras sobre su tejado y si leche de pascual saca una bebida vegetal seguramente la venderá solo para la gente intolerante, o sea, alegará solo a la gente intolerante o motivos de salud o de lifestyle que realmente creo que no son interesantes para nuestro movimiento. Por eso voy a hablar solo o trabajar con marcas que sean exclusivamente veganas. Y la última es la idea esta de que, bueno, estas marcas pueden estar potenciando el progreso basado en el mercado o la disrupción apetecible, como lo llaman estos autores, es el hecho de que se anima la gente a preocuparse lo justo para hacer este cambio de productos, pero no para hacer un cambio real. O sea, se les invita a seguir siendo consumidores de productos innecesarios y además se individualizan problemas sistémicos y se relegan las soluciones al mercado. Es decir, se espera que las soluciones a estos problemas salgan del sector privado, de marcas que propongan soluciones al cambio climático o al especismo, por ejemplo. Yo creo que también la problemática va muy legada al hecho de que, por ejemplo, aquí esta publicidad de Eura, ¿no? De sin opciones no hay libertad, al hecho de que quizás es verdad que la comunicación de estas marcas se termine planteando el hecho de que es una opción al final ser vegano o no. Y bueno, eso es lo que pasa a la hora de individualizar, ¿no? Estas soluciones. A esto, lo único que puedo decir es que, a ver, el objetivo de mi tesis, y creo que también me permite sortear un poco todas estas otras críticas, yo no estoy haciendo una tesis de cómo vender más productos veganos, se podría hacer desde otra facultad quizá de economía, ¿no? Pues estrategias para vender más, pero no es lo que estoy haciendo. Es decir, yo lo que quiero es utilizar el conocimiento que ya existe y que va a existir, o sea, como hacerlo accesible para el movimiento y para nuestros finas. Entonces, yo creo que esta es un poco la respuesta que yo daría a alguien que pueda criticar, ¿no? El que puedo estar colaborando con este tipo de consumismo. Yo creo que aquí solo me puedo respaldar en que mi objetivo final no es ese. Entonces, esto es todo, pues no lo sé. No lo sé porque precisamente por lo que quiero hacer ahora el debate es sobre todo para que me expliquéis las discussants, podáis explicar vuestros posicionamientos sobre los temas que hemos hablado, pero también si veis que hace falta algo en el análisis, que no he emocionado, que es muy probable. Porque yo ya os digo, de entrada cuando empecé la tesis ni siquiera me planteé que estaba dentro de un marco capitalista. O sea, ha sido luego que me he dado cuenta. Y a veces cuando estás dentro de algo es muy difícil ver que estás dentro de eso porque obviamente está por todas partes. Entonces, si os parece, hago un pequeño resumen, ¿vale? De lo que hemos hablado, muy breve. Hemos hablado del pragmatismo o el idealismo en nuestro activismo. Luego, de activismo antiespecista dentro del capitalismo. Y finalmente, también más concreto sobre estos productos en concreto. Entonces, ahora para el debate, no tengo preguntas concretas. Creo que, como ha dicho Estela antes, tenéis perfiles diferentes. Creo que sois todas académicas que habéis trabajado mucho, tenéis mucha experiencia y que, por lo tanto, ya os habréis encontrado en alguna situación de esta. Ya os habréis hecho muchas de estas preguntas y estos planteamientos, seguramente. Y, más que nada, que podáis compartir, pues, lo que, algún caso que os habéis encontrado o vuestra experiencia o, al final, vuestra deliberación, cuál es vuestro posicionamiento. Tanto de cualquier punto que consideréis, como qué criterios deberíamos usar a la hora de elegir entre uno u otro. Como si tiene sentido hacer activismo antiespecista dentro del capitalismo. Y, después, en tema de estas marcas, por ejemplo, pues, cómo las podemos incorporar. Cómo pueden formar parte de nuestro movimiento. Y cómo podemos evitar las consecuencias negativas. En cuanto a mi tesis en concreto, si os podéis poner en el lugar de que hicierais vosotros esta tesis, qué tendríais en cuenta que ya no haya tenido o cómo haríais ciertas cosas, pues, también me ayudáis muchísimo. Y, esto sería, así que, por mi parte, podemos abrir ya las intervenciones. Estupendo. Muchas gracias, Julia, por tu presentación. Hoy, Nuria Almirón estaría con nosotras organizando este seminario, pero, por desgracia, pues, ha tenido problemas de salud. Así que, aprovechamos también para mandarle un abrazo y esperamos que se recupere prontito. Y, pues, si os parece, pasamos entonces a la discusión. Si te parece, Estela, puedes comenzar tú misma. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, enhorabuena, Julia. Me parece muy prometedor, pero mi primer consejo es hay que acotar. O sea, lo primero que me viene a la cabeza es muy amplio. Es normal porque siempre todos los trabajos empezamos así, ¿no? Como todos vemos las conexiones. Además, más unos que otros tendemos, y me miro yo, porque yo tiendo a ver cómo esto se relaciona, esto se relaciona, esto se relaciona, ¿no? Y hay que, como, empezar a acotar. Un poco, también, yo uno de los consejos que te daría era, ¿dónde está tu mirada? Eso sería como la primera pregunta, porque sigo estando un poco perdida. A veces te colocas del punto de vista de la empresa, otra vez del activismo, otra vez te alejas. O sea, yo creo que te ayudaría, o si yo fuera mi tesis doctoral, lo primero que haría sería pensar a qué quiero responder, pero qué mirada quiero adoptar. Primero, a ver, si queremos, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Si quieres empezar, ¿qué están haciendo las empresas? Estaríamos analizando qué están haciendo las empresas. Entonces, hay que conocer muy bien cuáles son las campañas que están teniendo, qué productos venden, qué lenguaje utilizan, pero sin perder de vista cuál es su objetivo. Porque que sean empresas veganas no significa que tengan un objetivo de tener una sociedad vegana. No asumamos cosas, porque, o sea, mejor empezar diciendo, vale, ¿qué podemos aprender de las empresas veganas, que tienen productos veganos? También es verdad, por ejemplo, que dices, claro, esas empresas, una cosa que se me ha quedado, esas empresas veganas que venden sustitutivos o sustitutos de carne y tal, en realidad, como no son necesarios, no son bienes de primera necesidad, realmente están apoyados en el capitalismo. O sea, que me han venido muchas preguntas a raíz de qué mirada elegimos. O sea, primero hay que elegir, primero, aunque después eso, podamos trasladarlo al activismo. Pero son dos miradas distintas, porque tú te estás colocando en entender qué lenguajes, si son consistentes, si son pragmáticos, si son idealistas, pero depende de lo que quieran ellos, no de lo que queramos nosotros. O sea, si yo me salgo como activista, puedo criticarlos. ¿Se me entiende? O sea, ¿me explico? Claro. Una cosa es, ¿sí? Julia, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, bueno, sí. Entonces, si yo soy la empresa y me voy a colocar en ellas, tengo que adoptar el papel de las empresas. Es decir, vale, imagínate que voy a hacer un barrido, qué empresas tengo, voy a estudiar su lenguaje, voy a hablar con ellas, voy a entrevistarlos, voy a ver sus objetivos, por qué han elegido esas palabras, no han elegido otras. Y así podré ver, dependiendo qué quieran conseguir con sus productos, que es una mirada. Otra mirada es desde fuera, porque además se puede decir, bueno, es que con esto no llevamos, no vamos a ningún sitio. Pero esa mirada sería desde fuera, como activista, criticando y observando qué están utilizando, ¿no? Como lo están haciendo las empresas. También desde nuestro punto de vista, asumimos que esas empresas veganas están utilizando el producto como una forma de hacer activismo. Eso habría que plantearse. Porque, por ejemplo, un estudio que hemos hecho con Paula, es meramente exploratorio, de emprendimiento vegano, no todos están formados por veganos. Y si en los que forman, abren un restaurante vegano, no son veganos, su objetivo no va a ser convertir a la sociedad vegana. Porque ellos mismos no son veganos. Entonces, en ese caso, ¿qué sería? Es que ni siquiera sería pragmatismo de alimo, sería un pragmatismo de llevar a cabo el negocio, de recursos económicos y punto, de ganar dinero y punto. O sea, sería básicamente, puede ser que quieran contribuir a que la gente consuma menos carne. O sea, que yo primero te animaría a adoptar claramente cuál es tu mirada. Después puede haber dos miradas distintas, pero mezclarlas creo que complica mucho la vida. Es decir, adopto el punto de vista de las empresas, voy a analizar su mensaje, o lo adopto desde el activismo. Si lo adoptamos desde el activismo, a mí sí me ha interesado mucho saber qué piensan los activistas, que sería la percepción de los activistas. Pero ya, claro, es la mirada nuestra a las empresas de ganas. Cómo perciben el mensaje. Si perciben que con el sol llegamos, a dónde vamos, si es eficaz, no consistente. Y otra vez, otra vez volvemos. Independientemente de esas dos miradas, yo creo que hay mucho trabajo de conceptualización. Muchísimo trabajo. Qué es pragmatismo, idealismo, por qué, o sea, me surgen muchas preguntas de dónde has hecho las conexiones, ¿no? Por ejemplo, vegan diet. Yo odio la palabra vegan diet. La odio. O sea, porque es como, digo, porque no creamos otra como movimiento. Porque no creamos una, ¿no? Creo que, por ejemplo, PlanBase se acerca más. Y odio PlanBase en la investigación. En investigación es horroroso PlanBase. Estoy trabajando con mi doctoranda en una revisión sistemática de definiciones y de todo lo que se ha escrito en cuant y cual y respecto al veganismo, vegetarianismo, el PlanBase. Y nos encontramos que es que la gente no utiliza definiciones, utiliza PlanBase y después habla de vegetarianismo, otra vez el PlanBase y habla de veganismo. Esto te lo lanzo también como una oportunidad para ti, para defender PlanBase como aquella alimentación vegana. Alimentación que está inspirada, que no tiene alimentación vegana, que no tiene productos animales. Que un vegano, un vegano que está basado, cuya ideología está basada en el antiespecismo, podría consumir. Pero, ¿qué pasa? Que estamos perdiendo el poder del veganismo. El veganismo está perdiendo cada vez más y más poder en la academia, que ya sé que te interesa, ¿no? La mirada nuestra de las investigadoras, o sea, es otra mirada que también adoptas a lo largo del discurso. Nuestra mirada como investigadora, ¿ves? Hay como varias miradas. Creo que lo primero sería como separar. Pero es que estamos perdiendo poder sobre el concepto vegano. ¿Qué es el veganismo? ¿Cómo lo acotamos? ¿Cómo llegamos a un acuerdo? Y si no hay un acuerdo, hay que ponerlo sobre la mesa. Es que se está complicando la cosa. Cuando yo empecé a ser vegana hace 15, 17 años atrás, estaba muy claro que vegano significaba una cosa. Y cada vez es más difícil acotarlo. Entonces, ¿qué significa plant-based? Si una empresa solamente se propone cambiar la dieta para que sea libre de animales o que sea reduccionista, está siendo coherente con sus principios y sus objetivos. Lo que quiere es reducir. Si quiere cambiar el mundo de cómo vemos los animales y fomentar una visión antiespecista, es otra visión totalmente distinta. Y ahí entraría el veganismo junto con el antiespecismo. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy bonito de empezar a delimitar. Pero también te lanzo. ¿Por qué la límite está en el capitalismo y no en el patriarcado? ¿Cómo ponemos esos límites? ¿Por qué el capitalismo es...? Y en el capitalismo vivimos todos, en el patriarcado vivimos todos. O sea, creo yo, desde mi punto de vista, es mucho más fácil derrotar el patriarcado o dar pasitos que el capitalismo. Pero, ojo, capitalismo también es una definición que tendríamos que volver a llenar de contenido. Entonces, ya digo, hay muchas como preguntas. Yo te hago preguntas porque evidentemente estás empezando y veo como mucha confusión en los términos también. Es una oportunidad también para ti para no utilizar dieta vegana, por ejemplo, para rechazar y recuperar poco a poco el término veganismo que va más allá. Entonces, son como distintos niveles de discurso lo que planteas, pero yo creo que lo que va a ver una gran diferencia en realidad en todo el trabajo va a ser la mirada que adoptes. Porque los activistas, otra vez, me he leído tu trabajo y, por ejemplo, aquí no mencionas el bienestarismo y el abolicionismo. Claro, eso sería otra capa distinta. Eso sería otra cosa para discutir. La consistencia, como digo, la consistencia y la eficacia de las empresas, que me parece la mirada como más fácil y más viable de medir, de llevar a cabo en la tesis, sería un poco, pues, claro, partiendo de sus objetivos. Cuando lanzan un producto vegano, ¿qué es lo que quieren? O cuando lanzan un producto, ¿no?, que es libre de ingredientes animales, ¿qué es lo que quieren conseguir? Y ahí medir la consistencia y la eficacia. Pero hay cosas que también me chirrían un poco, y no es la primera vez que hablo de esto, cuando hablamos de idealismo y pragmatismo. Desde el punto de vista científico, a mí me hace mucha gracia cuando dice que esto funciona. Creo que hay varias trampas en este discurso que proponen ellos, ¿no?, los que se proponen ellos como pragmáticos, la etiqueta de pragmáticos. Porque cuando hablan de eficacia, yo creo que también, no sé, ocurren en varias falacias, ¿eh?, por mi punto de vista. Cuando hablan de animales salvados o el sufrimiento, como eso se traduce en el mercado, una reducción del mercado, no funciona así. O sea, y tengo más compañeros de económica, ¿tú no dejas de consumir un pollo y eso automáticamente se traduce en los mercados? Es que no es así, no funciona así. El mercado tiene muchos ajustes. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la empresa, a no ser que el consumidor esté teniendo una conversación y trasladando directamente por qué ha dejado de consumir un producto, la empresa no sabe por qué ha dejado de consumir un determinado producto. A lo mejor ha salido otro competidor o temporalmente está en dieta la gente y consume más pollo porque se vende que es más. No hay manera de saber esto. Entonces, a mí me parece una trampa vender. Está muy bien que lo utilicemos en el activismo, ¿no? Para que la gente se conciencia un poco, haga estas matemáticas, pero no es verdad. Tú no dejas de consumir automáticamente, ese pollo desaparece de la línea de producción. Eso supone toda una cadena de ajustes dentro del mercado. Luego, eso tampoco. Y tampoco tenemos cifras. A mí me molesta. Es que llega un momento que es que me cabreo un poco cuando dice, es mejor consumir medio en vez de uno. Yo no sé cómo hacen esas cifras. No tenemos cifras. No tenemos. Ojalá tuviéramos. No hay estudios longitudinales. Con eso lo digo todo. Si no tenemos estudios longitudinales, de cómo es el proceso, cómo afecta todo, cómo vamos a saber si una persona deja, cómo evoluciona esa persona. Si no tenemos datos. No hay datos científicos para eso. Luego, no es verdad. Puede ser que hay una persona que se estanque en el reduccionismo durante una época y después vuelva atrás. Entonces, me parece como muchas trampas en el discurso porque, bueno, desde mi punto de vista y desde mi posicionamiento, pragmatismo es, bueno, el deseo de ver las consecuencias inmediatas, ¿no? Pero, ¿y si no cambiamos de conducta? Cambiar de conducta es muy difícil. Pero, ¿y si con nuestro activismo antiespecista cambiamos de actitudes? Otro problema. ¿Cuándo medimos esto? ¿Cuándo? ¿Cuándo medimos la eficacia? En un año, en dos meses, en tres años. Si yo soy vegana por más de aquí 17 años, llevo investigando esto una década y yo no sé por qué soy vegana. ¿Cómo ha sido mi proceso? Y hablo alrededor mío y no sabemos realmente. Tenemos muchos, ¿no? Muchos variables que parece que afecta. Pero cuando ponen las variables juntas en un modelo, el valor predictivo, lo que sale es muy bajo. Muy bajo. Porque somos muy complejos. Entonces, ya digo, ¿no? Esto también digo para ver la mirada que adoptes que también sea razonable de llevar a cabo. O sea, es que sea posible medir. Por eso vuelvo otra vez a la mirada de las empresas. Me parece muy bonita. Y que digo empresas, pero que después puedes hablar de cómo se percibe eso desde el punto de vista de activismo. Medir las empresas, su posicionamiento, cómo venden. Y después ver cómo está eso recibido por la comunidad. Eso sería algo interesante de ver. Pero, y me callo aquí por ahora. Me callo aquí eso. Me callo porque yo sé que van a salir más cosas. Pero, Julia, esto da para muchas conversaciones. Gracias. Gracias. Vale, muy bien. Enhorabuena. Ya sabes que yo soy súper fan tuya y de tu trabajo. Muchas gracias. Tu presentación ha sido genial, súper ordenada, súper clean, todo. Yo he sido invitada a venir aquí a detectar problemas, ¿no? Así que, bueno, ya sabes que eso es lo que voy a hacer. Entonces, la primera cuestión... Ah, solo aclarar que algunas de las cosas que voy a decir no se restringen a la presentación que tú hiciste, ¿no? Sino que también nos has pasado un documento previo y algunas de mis reflexiones están basadas en ese documento. Entonces, por si a todas las otras personas no les parece completamente inteligible lo que voy a decir. Entonces, la primera cuestión que me parece que es muy importante reflexionar es sobre el dilema mismo del pragmatismo y del idealismo, ¿no? Entonces, tú presentas este problema como un dilema, una elección estratégica que hay que hacer entre una mayor adhesión y menos problematización de un problema de base, ¿no? Y por otro lado, una menor adhesión y una mayor problematización del problema de base. Entonces, luego más adelante, como has explicado y siguiendo a Ninard, afirmas que se trataría de una posición entre dos valores que serían fundamentalmente opuestos. Entonces, por un lado la eficacia y por otro lado, o sea, por el lado del pragmatismo, ¿no? Sería la eficacia y por el lado del idealismo sería la consistencia. De manera que cuanto más pragmáticas somos, menos idealistas y viceversa, ¿no? Entonces, esto más o menos creo que, si no lo describe completamente la posición, pero creo que más o menos es eso. Entonces, yo creo que este planteamiento es problemático. Entonces, y te explico por qué razones. Si asumimos, como tú dices en algún momento, que estamos hablando de un problema estrictamente estratégico, ¿no? Bueno, pues la diferencia fundamental que yo veo entre una posición y la otra no es exactamente conseguir una mayor o menor adhesión. Si no, dado que estamos hablando de estrategia, la diferencia es en el entendimiento de cada una de estas posiciones, de lo que es más probable que nos acerque a nuestros objetivos finales, ¿no? Supongamos que nuestro objetivo final es lograr un mundo vegano. Entonces, desde lo que yo conozco en los contextos de estrategia política, el pragmatismo siempre es aquella posición estratégica que considera que debemos dar pequeños pasos graduales, realizables, ¿no? Y que eso es lo más probable de hacer con que logremos nuestro objetivo final. Mientras el idealismo considera que lo más probable de lograr nuestro objetivo es luchar por derribar el sistema en su conjunto, ¿no? En este caso, pues sería no solo el sistema alimentario, sino el sistema espectista. Entonces, si esto es así, yo creo que no hay una posición necesaria entre eficacia y consistencia. Es decir, en términos de eficacia, empecemos por ahí, ambas posiciones, tanto el pragmatismo como el idealismo, tienen la creencia que su opción estratégica es la más eficaz para llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, el pragmatismo es escéptico respecto de nuestra capacidad para derribar sistemas y, por lo tanto, emplear recursos en intentar derribar sistemas sería ineficaz, mientras el idealismo es escéptico, pero respecto de nuestra posibilidad de progresos graduales, ¿no? Por lo que invertir recursos en esos pequeños cambios sería ineficaz. Entonces, yo creo que aquí se muestra que la eficacia es algo que se aplica a ambas posiciones. Ahora, en términos de consistencia, tenemos que, para evaluar la consistencia entre nuestros objetivos finales y nuestras acciones, ¿no? O sean campañas o sean otras formas de comunicación, pues primero es necesario identificar cuáles son nuestros objetivos finales. Es cierto que nuestros objetivos finales pueden ser diferentes, pero vamos a suponer que nuestro objetivo es lograr la tal utopía vegana, ¿no? O llamémosle el mundo vegano. Es decir, un enfoque pragmático que plantea determinadas acciones, como por ejemplo los famosos lunes sin carne, ¿no? En mi entender, no está siendo inconsistente con el objetivo de lograr una utopía vegana. O sea, simplemente lo que considera es que lo más efectivo para lograr la utopía vegana a medio y a largo plazo es defender formas de reducir el consumo, ¿no? Entonces, lo que distingue esa posición de una posición idealista no es que sea menos consistente con el objetivo final, asumiendo que es el mismo, ¿no? Sino simplemente lo que lo distingue es su valoración de cuál es la estrategia más efectiva para lograr eso. Entonces, nosotros podemos estar equivocadas sobre qué es lo más efectivo, pero no necesariamente estamos siendo inconsistentes, ¿no? Por tanto, en mi entender, y contra Linnar, yo considero que la consistencia entre acciones y objetivos finales no puede ser un criterio para determinar la pragmaticidad o el idealismo de una propuesta, ¿no? Por ejemplo, respecto de aquellas formas que tú has introducido, que les llamaste de pragmatismo, pero basado en razones supuestamente pragmáticas, ¿no? Como el caso de la contaminación de la hamburguesa de Eura, quiere decir, tú tienes razón con la valoración que hiciste, ¿no? Dijiste, bueno, es que hay unos consecuencias que se derivan de este tipo de campañas que son negativas. Pero aquí el problema, para mí, no se trata de que esta posición esté siendo pragmática y, por lo tanto, menos consistente, sino que esta posición simplemente no está pensando bien desde un punto de vista estratégico. Y en ese sentido, o sea, no está haciendo bien el cálculo y no está siendo eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando a corto plazo. O sea, solo haciendo una valoración a corto plazo y omitiendo cuáles son las consecuencias a largo plazo de una acción como esta, se puede llegar a esta conclusión. Pero, vuelvo a decir, esto no es un problema de que el enfoque sea pragmático, sino que no es suficientemente pragmático, ¿no? O sea, no tiene en cuenta todas las consideraciones pragmáticas que hay que tener en cuenta para tomar buenas decisiones. Y luego, cuando tú dices, tú dices esta cuestión de que las posiciones no son pragmáticas ni idealistas per se, ¿no? Depende del objetivo final. Bueno, es cierto que para determinar la consistencia de una propuesta con el objetivo final es necesario saber cuál es el objetivo final y puede haberlo. Pero, sin embargo, el objetivo final no es lo que determina, creo yo, que una propuesta sea pragmático y idealista. Por ejemplo, si tenemos el objetivo final, una vez más, de conseguir ese mundo vegano, o podemos tener otro objetivo, que es, como tú decías, que no es lograr un mundo vegano, simplemente es lograr un mundo antiespecista, ¿no? Pero la cuestión es que la consistencia de nuestra propuesta va a depender de cómo nuestras acciones nos conducen a lograr, en un caso, un mundo vegano y no en otro caso, un mundo antiespecista. Pero, desde cada posición, se admiten enfoques estratégicos, pragmáticos y idealistas. Quiere decir, no se trata de que el idealismo aborde el problema de base y el pragmatismo no. Se trata de que diferentes posiciones hacen diferentes diagnósticos sobre cuál es el problema de base. Quiere decir, esto en general, cuando estamos valorando nuestras acciones. O sea, diferentes posiciones, diferentes acciones, hacen diferentes diagnósticos sobre cuál es el problema de base. Unos piensan que es el especismo, otros piensan que es la explotación animal, otros incluso piensan que es el capitalismo. Pero estos diferentes diagnósticos son compatibles con diferentes estratégicas, pragmáticas o idealistas para abordar. Por lo tanto, yo considero que una de las primeras cosas que había que hacer es revisar esta definición inicial. Laura, yo no he mirado mi tiempo, entonces, si crees que me estoy pasando, por favor, avísame. Bueno, la segunda cuestión, voy a intentar ir muy tarde. Es como en, perdón, en dos minutitos, así ir cerrándolo más. Vale. Pero sí, sí, más o menos. Ok, entonces, el segundo punto para mí importante es lo que tú dices, que tu trabajo, tu estudio en sí, es un enfoque pragmatista, ¿no? O pragmático. Entonces, esto metodológicamente lo veo problemático. O sea, yo no sé mucho sobre metodologías comunicativas, pero en términos así como generales, metodológicos, me parece que si tu objeto de estudio resulta que es un enfoque pragmático, esto se supone que todavía no deberías saberlo de antemano, sino que es algo que tú luego vas a valorar, ¿no? Pero quiero decir, tu trabajo en sí no se convierte en pragmático porque tu objeto de estudio sea pragmático. Quiero decir, de hecho, tú puedes, entre otras cosas, pues puedes analizar el enfoque, ¿no? O los enfoques utilizados por las marcas veganas y luego llevar a cabo un posicionamiento crítico sobre él. Entonces, en ese sentido, no necesariamente tu enfoque tiene que ser pragmático. Y luego, quiero decir, afirmar de entrada que las marcas veganas asumen un enfoque pragmático porque no cuestionan el problema de base y que ese problema de base es fundamentalmente el capitalismo parece muy problemático, ¿no? Esto por una razón fundamental. No está claro en absoluto que el problema de base sea el capitalismo, aunque pueda ser cierto que el capitalismo acentúa el especismo, magnifica su escala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir, si el capitalismo es un sistema económico basado en la propiedad privada, los medios de producción, ¿no? Y explotar los medios de producción con fines de lucro, a ver, lo que hace con que los animales no humanos sean convertidos en propiedad privada y en medios de producción es el especismo dominante, ¿no? Pero si no hubiera especismo y, por tanto, los animales no fueran explotados como medios de producción, el capitalismo seguiría siendo un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y, por lo tanto, simplemente los medios de producción serían otros distintos que no animales, ¿no? Entonces, esto muestra que es perfectamente concebible un mundo capitalista sin explotación animal, ¿no? Sin especismo. Por lo tanto, lo que dice, creo que Best, ¿no? Que tú tenías ahí la cita, que dice, no puede existir el capitalismo ético. Sí, es cierto, a lo mejor no puede existir el capitalismo ético. Pero que no puede existir el capitalismo ético no significa que no pueda haber capitalismo no especista, porque la ética no se reduce al antiespecismo, ¿no? Y, por otra parte, creo que es importante también darse cuenta de que es perfectamente compatible un sistema económico no capitalista, por ejemplo, una cooperativa, ¿no? Donde los animales no humanos son igualmente convertidos en propiedad. La propiedad ya no es privada, ¿no? Porque no es capitalista, sino es compartida entre las socias. Y, por lo tanto, los animales son explotados igualmente y gobernados, aunque sea democráticamente y, aunque sea no con fines de lucro, pero para satisfacer las necesidades de las socias. Es decir, es perfectamente compatible, una vez más, una utopía humana no capitalista con explotación animal y especismo, ¿no? Por tanto, yo creo que tiene que quedar claro que el problema de base es el especismo, no es el capitalismo, ¿no? Dado que todos estos escenarios son compatibles. Finalmente, estos son 30 segundos. En términos de recomendaciones, o sea, yo creo que una vez revisada el dilema inicial, yo creo que tienes que explorar la apótesis de que estemos hablando de un falso dilema, ¿no? Quiero decir que las marcas veganas, o por lo menos algunas marcas veganas, pueden representar una superación de esta dicotomía, ¿no? En la línea de cosas que en filosofía se ha llamado, sobre todo a partir del trabajo de un filósofo que se llama John Dewey, que es el idealismo práctico o el idealismo pragmático. Es decir, el pragmatismo y el idealismo ya no son polos extremos, que se excluyen mutuamente, pero son componentes complementarios de un esfuerzo y donde se va calibrando el objetivo final con las posibilidades realizables en el mundo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que no deberías excluir la posibilidad de que esta opción sea viable. Y bueno, y creo que yo tendría muchas cosas más que decir, pero creo que estas son las más destacables. Y me quedo por aquí. Gracias. Gracias, Katia. Muchas gracias. Julia, muchísimas gracias por la presentación. Como he dicho, Katia, ha sido magnífica. Me ha gustado mucho estéticamente, más allá de sustantivamente. De hecho, hasta me ha dado envidia. Ojalá yo pudiera hacer una presentación tan buena, usualmente, como la que has hecho tú ahora. Yo creo que la pregunta que quieres responder en tu tesis es una pregunta empírica muy, muy importante. Me alegra mucho que quieras invertir esfuerzos en ello y te mando todos los ánimos para que lo hagas así. Entonces, yendo a los comentarios que me gustaría hacerte. En esta presentación has hecho preguntas muy importantes. Más allá de la pregunta que va a ser el objeto de tu investigación doctoral, te has hecho preguntas muy importantes y también más allá de cuál sea la respuesta correcta a ellas. Creo que está bien que te hagas esas preguntas. Creo que incluso puede estar bien que, por ejemplo, en la introducción de la tesis muestres que eres consciente de estos debates. Pero me parece que no necesitas responder a todas esas preguntas para responder a la cuestión específica de tu tesis. Creo que aquí puedo equivocarme mucho porque no es mi ámbito. Creo que, efectivamente, tienes que, para poder responder a tu tesis, a la pregunta de tu tesis, tienes que, por ejemplo, determinar cómo medir el éxito de una cierta campaña. El número de personas que cambian su dieta, en qué medida, por cuánto tiempo. Pero me parece que la relevancia de estos parámetros para medir diferentes respuestas posibles a tu pregunta de investigación es compatible con muchas respuestas a estas preguntas que te has hecho sobre pragmatismo, idealismo, el fundamento de la opresión especista, si es posible un activismo o un consumo ético dentro del capitalismo, etc. Ahora, habiendo aclarado que creo que muchas de estas cuestiones no necesariamente tienes que responderlas para responder a tu pregunta de investigación. Me gustaría decir algo sobre ellas. Estoy de acuerdo con Katia en la crítica que hace a un marco teórico basado en la dicotomía pragmatismo-idealismo. Creo que no es un buen marco conceptual con el que analizar el problema. Creo que es mucho mejor hablar directamente sobre discrepancias acerca de la eficacia de diferentes estrategias entre personas que comparten los mismos objetivos. Y además que, tal y como tú misma has definido estos términos, idealismo, pragmatismo, que son aplicables a diferentes aproximaciones al cambio en la conducta de los otros, que nosotros creo que no pueden aplicar a una investigación. Incluso si aceptamos que pueden ser conceptos aplicables a análisis de estrategias, no pueden ser directamente aplicados a juicios sobre una investigación. En tu exposición has dicho dos cosas sobre idealismo y pragmatismo que parecía que les sostiene Linert y que me gustaría comentar como algo distinto a lo que ha mencionado Katia. Tú has dicho que uno de los principales problemas de un enfoque pragmático por objetivos, esto de pedir a la gente que reduzca cómo participa de una cierta opresión, de la opresión especista, sin pedirle que cese en su participación completa hacia esa opresión, es problemático porque es especista. Y es especista porque no lo haríamos nunca en el caso de opresiones humanas. Y sostienes que Linert mismo acepta que es una posición especista pero que estaría justificada porque permite estrategias eficaces. Ahora bien, creo que aquí Linert no tiene razón. Creo que no tienen razón en este punto. Creo que el principal motivo por el que nos parece raro pedir a la gente que deje de participar solo en alguna medida en otras opresiones, racismo, sexismo, etcétera, es porque creemos que es practicable a corto plazo que la gente deje de hacerlo. Que se dan las circunstancias que convierten en una exigencia realizable por la gente que participa de esas opresiones que dejen de hacerlo por completo. Esto es, que realmente, dadas nuestras circunstancias, esta es la estrategia más eficaz para hacerlo. Por eso creeríamos que alguien es racista o sexista si pide algún cambio distinto a este. Porque estaría pidiendo un cambio, estaría siguiendo una estrategia menos eficaz de lo que permite nuestras circunstancias. Pero creo que es bastante plausible sostener que nuestras circunstancias de activismo en relación con el especismo, con la opresión que padecen los animales no humanos es distinta a estas otras. Al menos que quienes sostienen que no pedirlo todo es lo más eficaz, no están evidentemente equivocados. y que es una cuestión empírica que debe ser explorada. Por eso no me parece evidentemente cierto que un enfoque pragmático por objetivos pidiendo una reducción en el consumo de productos de origen animal sea necesariamente especista y que por tanto sea necesariamente problemático. Tanto en la exposición como en el texto que nos mandaste parece que asumes que hay una inconsistencia y que hay una tensión entre adoptar una perspectiva política contra el especismo incluso adoptar esa perspectiva política contra el especismo en tu trabajo de investigación y las prácticas que tienen que tienen que ver con por un lado la producción y consumo de alternativas vegetales en un sistema capitalista y en lo que te concierne a ti el estudio del comportamiento de esas empresas. Pero a mí me parece que esa tensión no existe. O sea, si definimos adoptar una perspectiva política contra el especismo o contra cualquier opresión como actuar con el objetivo de erradicar al máximo posible el sistema de discriminación especista y asumimos como ha dicho Katia que el capitalismo aunque sea injusto no es una de las causas de la discriminación especista si nos importa acabar con el sistema institucional especista cambiar los sistemas de producción intercambio y consumo a unos que no se basen en una consideración discriminatoria hacia los animales forma parte de nuestro objetivo político dicho cambio en parte dependerá de la actividad de las instituciones públicas es cierto pero en otra parte dependerá también de la actividad de empresas y de consumidores y por tanto es muy relevante lo que tú quieres hacer que es qué tipo de comunicación por parte de esos productores puede ser más eficaz para cambiar la conducta de los consumidores y en qué medida ello puede ser útil para que las instituciones públicas logren también cambiar la conducta de los consumidores todo esto es necesario para cambiar el mercado el sistema nuestros sistemas de producción estos son sistemas son instituciones políticas importantes y por tanto pensar en ello forma parte también de una aproximación política contra la opresión especista y finalmente quería hacer un tercer comentario que es que dado el objeto que quieres estudiar no me parece que haya buenas razones para excluir del ámbito de estudio a empresas que hagan alimentos alternativos de origen vegetal y que no sean veganas o que también hagan productos de origen animal ¿por qué? ¿por qué? porque antes de cualquier análisis empírico al respecto parece perfectamente posible que estas empresas para lograr que la gente consuma sus productos vegetales den con una comunicación mucho más eficaz una comunicación mucho más eficaz incluso basada en los intereses de los animales que la que puedan obtener aquella que hayan desarrollado empresas estrictamente veganas porque una cosa es tanto lógica como empíricamente independiente de la otra y cuáles sean las intenciones o los objetivos de estas empresas distintos a la defensa de los animales es perfectamente compatible con el resultado porque es perfectamente posible que yo teniendo simplemente el objetivo de obtener un mayor beneficio llegue a la conclusión que para eso tengo que cambiar la conducta de la gente para que compre mis productos de origen vegetal llego a la conclusión que una buena forma de lograrlo es apelar a los intereses de los animales y desarrollo una campaña eficaz al respecto si resulta que lo que más dinero me da como empresa es tener productos de origen animal productos de origen vegetal tener unas campañas en un sentido y otras campañas en otro como lo único que importa lo que hace coherente esta conducta es lo que maximiza mi beneficio ello es perfectamente posible y esto es todo estos son los comentarios que tenía como dije antes creo que es una muy buena investigación y tengo muchas ganas de ver el resultado a lo primero decir que muchas gracias por plantearnos este tema porque creo que así con tu tesis nos has traído esta discusión que me parece central no solo para pensar dentro del ámbito de la universidad sino también desde los activismos que creo que es un dilema que está presente constantemente que a veces cuesta estructurar y que el mero hecho de plantearlo ya es como muy potente y nos permite reflexionar críticamente e incluso mejorar o aprender a pensar estratégicamente nuestros activismos a ver voy a compartir un segundo a ver si veis bien ¿veis bien mi pantalla? ¿sí? vale no sé si os veis a vosotras mismas no, ¿no? veis todo el sol el powerpoint vale bueno también he de decir que a la hora de cuando nos has enviado tu trabajo y he querido organizar un poco lo que iba a plantear hoy me ha costado también esa diferenciación o sea que en ese sentido coincido con también los comentarios que han hecho las compañeras de que igual es necesario acotar y que también a lo mejor no está tan polarizada la cuestión en algunos aspectos ¿no? pero yo lo he intentado simplificar desde mi reflexión tanto a nivel como de teorías como de activismos pensando un poco en los objetivos del movimiento social y como la parte de investigación y ojalá pues también te sea útil para tu objetivo entonces bueno pensaba un poco dividir en las potencias y riesgos que veo en el pragmatismo y también en el idealismo luego había pensado específicamente en el AMT como en tu objeto de estudio que eran las empresas de sustitutos y luego sobre tu tesis como no me va a dar tiempo a todo igual te mandaré lo que he preparado para que lo puedas también ver más tarde pero entonces pues haré esta parte del resumen con el tema de las potencias y los riesgos yo creo que la mayor potencia del pragmatismo es esta idea de accesibilidad de que al entendido pragmatismo así como con tácticas más amplias y menos radicales según lo definías tú siguiendo alinarte en tu trabajo creo que de esta manera con esta estrategia se puede llegar a ser más accesible ser entendido y procesado por públicos que son menos ideológicamente afines o menos conocedores del mensaje en realidad casi todas las potencias que he puesto tienen que ver con la accesibilidad y con que puede fomentar el interés la implicación de audiencias más diversas ayudar a ese cambio progresivo a través de encontrar a las personas en ese momento en que se encuentran en su propia reflexión en su propia experiencia y esto creo que es positivo porque fomenta la comprensión del otro y el respeto a la diferencia entender que hay gente que no ha pasado por las mismas reflexiones y quizá encontrarlas en ese punto de su reflexión nos ayuda a generar un puente y un lazo de comunicación luego la parte también potente es que alcanza audiencias más amplias este tiene un riesgo y una oportunidad y un riesgo la parte buena de alcanzar audiencias más amplias es que es el objetivo de todo movimiento social y teoría emancipatoria poderse expandir y también que cuanta más diversidad de personas alcance más amplio será y más personas se podrán identificar y formar parte de esa lucha y de su objetivo y luego la otra potencia sería que estos objetivos como son parciales más sencillos también pueden ir acompañados de esa sensación de éxito o esperanza pero igual que comentaba Estela comparto esa incertidumbre de hasta qué punto a veces las formas en que se miden esas victorias o hasta qué punto se pueden considerar victorias eso sería como otro debate que tendríamos que tener en cuanto a los riesgos diría que sobre todo es el tema de la pérdida de credibilidad si pensamos que el pragmatismo es menos coherente con sus propias ideas y con digamos con sus valores centrales se corre el riesgo de perder credibilidad ante audiencias que sí que están digamos más politizadas o comprometidas con los objetivos de la lucha incluso se podría llegar a disolver un poco el mensaje clave y pienso en el ejemplo del veganismo dietético entendido como una dieta únicamente para la salud humana de pronto los animales no humanos se borran y se pierden de la discusión luego me gustaba pensar como potencial también esto de que el pragmatismo al poner objetivos muy concretos y que tú misma lo decías en tu presentación parece que ya fuera suficiente con por ejemplo desayunar vegano pues esto no no fomenta que las propias participantes de esos o receptoras de esos mensajes quieran ir más allá y amplíen ese concepto que tú usabas que me ha gustado de la política de lo posible luego también pensaba que un riesgo del pragmatismo es dejar intactas otras estructuras de poder y opresión y lo pienso por ejemplo con los dilemas que tenemos cuando intentamos ser pragmáticas a veces dentro de los movimientos sociales y a la vez en ese pragmatismo estamos afectando otros grupos si por ejemplo nos olvidamos de la variable de clase al hablar de veganismo o si por ejemplo pensamos hacemos un folleto informativo con lenguaje inclusivo o no utilizamos la E o no y esta cosa de bueno como la E puede ser menos accesible entonces no lo utilizamos pero a la vez estamos cayendo en otra opresión bueno este tipo de dilemas y creo que cuando eres más idealista o más ideológicamente radical pues es más sencillo abrazar este tipo de posiciones y de querer desafiar esas otras estructuras luego el riesgo de alcanzar audiencias más amplias pues pensaba que está bien porque la gente a la que le llega el mensaje transforma también la propia lucha y eso es positivo siempre y cuando se se mantea el pensamiento crítico pienso por ejemplo como las personas con sus diferencias y con su conocimiento situado generan diferentes veganismos por ejemplo críticas feministas a ciertas formas de veganismo o a ciertas formas de activismo anti-especista o críticas antirracistas o anti-gordefóbicas todo esto mejora y puede generar como nuevas discusiones sin embargo abrir mucho esas audiencias y al llegar a una audiencia muy amplia no politizada puede también dar pie a posturas políticas opresivas o supuestamente a políticas que realmente no creo que sean tal y que tenemos ejemplos en el propio estado español con grupos como PECTA patriotas españoles contra la tortura animal o otros partidos políticos de ultraderecha que intentan también acuden a manifestaciones bueno meten su mensaje entonces creo que hay que tener cuidado con esa ingenuidad o con ese querer llegar a todo el mundo porque de pronto luego tendríamos dentro de los activismos y las teorías otros conflictos estoy mezclando un poco activismo y teoría entonces también teniendo en cuenta eso y bueno finalmente el riesgo del pragmatismo sería que también yo creo que esa accesibilidad y esa potencial de expansión pues pueden dar un tienen también mayor riesgo de ser cooptados por esos intereses mercantiles y partidistas etcétera que pueden ir en contra de pueden ser inefectivos para los fines del movimiento vale un momento aquí y bueno pensando un poco en el idealismo la mayor potencia tiene que ver con la credibilidad en el sentido de la autenticidad ideológica este es un valor que por ejemplo Carrie Freeman habla y estudia en su investigación sobre comunicación y activismo en defensa de los animales la autenticidad ideológica y esa coherencia entre fines y medios o esa búsqueda al menos pues es una potencia también a nivel comunicativo para que la propia audiencia genere credibilidad y el propio movimiento sea transparente también la potencia del idealismo sería que se enfatizan más aquellas cuestiones centrales de la lucha como la justicia en este caso en el caso del sufrimiento animal también que como las opresiones están unidas en la raíz pues si la estrategia es radical se pueden atacar a los diferentes frentes que digamos constituyen las opresiones y aquí sí que por ejemplo pienso en la teoría de la opresión que utiliza el sociólogo David Niebert que explica la relación entre capitalismo y especismo o por ejemplo la crítica que hacen Almirón y Cazal al humanismo como el propio concepto está ya sesgado desde el especismo bueno voy rápido que me queda poco tiempo esta idea de que la potencia del idealismo es que nos ayuda a imaginar y poder ir también más allá del mundo en el que estamos pienso por ejemplo en el afrofuturismo o en el pensamiento de colonial que acepta que este mundo está construido sobre la violencia y la opresión y entonces el hecho de poder imaginar es ya un motor para poder generar estructuras nuevas y diferentes y esto nos lleva también a complejizar esas políticas de lo posible y pensar en la interdependencia y las conexiones entre luchas también pensaba que puede ayudar esa coherencia o ese radicalismo ideológico a reducir la distancia entre lo personal y lo político lo privado y lo público lo cotidiano y lo extraordinario pensando que esto es también una reivindicación feminista y cómo se revaloriza lo personal o profesional como espacio de contestación y lucha veo también como lo que has dicho sobre tu investigación de que el tipo de preguntas que nos hacemos condicionan también la forma en que entendemos el problema y bueno cómo también el idealismo permite seguir fomentar el pensamiento crítico y genera una especie de ambición y de fuerza desde ese deseo de cambiarlo todo y pongo el ejemplo del asembrarismo como pensando en cómo si cuestionas el especismo puedes llevar a cuestionar el poder y otras que también incluso dentro de las organizaciones activistas y bueno brevemente los riesgos serían como llegar a menos personas sobre todo llegar solo a personas ya posicionadas seguir siendo minoría en ese sentido y esto también reduce la posibilidad de tener un impacto y a nivel comunicativo y psicológico como por ejemplo muestra la teoría de la influencia de las minorías luego un tema que me parece interesante que también sería para profundizar mucho más creo que a veces la coherencia ideológica en el extremo puede llevar a actitudes supremacistas morales que son un límite para la concienciación la crítica y el entendimiento esta idea que yo creo que es un residuo también del pensamiento colonial esta idea de creernos que conocemos y sabemos mejor que otras y tenemos la verdad de alguna manera o somos más coherentes y por tanto tenemos que llevar el mensaje de una manera casi de conversión un poco y luego también como el riesgo de que al tener una meta o un ideal que es muy lejano esto pueda promover la parálisis el sufrimiento emocional o incluso la inacción que ese contraste entre la realidad y la utopía que tenemos sea tan frustrante que sea agotador y que al final limite la forma en que actuamos y bueno lo voy a dejar aquí porque si no no nos dará tiempo y realmente lo he hecho muy rápido espero que se haya entendido algo y que haya sido útil sé que en realidad son como como divisiones un poco más flexibles y fluidas pero bueno espero que haya contribuido de alguna manera pues yo creo que si nadie tiene nada más que decir podemos cerrar por hoy muchas gracias Julia por traernos este tema esta presentación tan clara y estos dilemas compartidos y gracias a todas las discusas por aportar y reflexionar junto con Julia sobre su tesis y a todas por venir obviamente gracias por asistir y por interesaros en el seminario nos vemos en la próxima si os parece adiós gracias a todas adiós chau